Vamos a poner una cuenta regresiva esperando a Mariano Basta de esperar a Mirta porque Mirta vuelve ¡Ah! ¡Bien! Justo cuando se iba al auto ¿En serio? Justo vi cuando iba al auto Yo vi justo cuando ingresaba Juana En todos los canales de noticias que ingresaba Juana Grosso porque se abrió Intimidades, se abrió un portón que no se abre nunca Es más, yo pensé que era de mentira y que nunca se abría Siempre sale una puertita chiquitita que no sé qué Pero se abrió un portón gigante para que entre Mirta y para que entre Juana ¡Mirta, qué reina! ¡Bien hecho! Ahí llegó Mirta ¡Qué linda! Está impecable pero era un momento importante Ella lo dijo dos años y medio esperando este momento ¡Qué lindo! ¡Qué lindo a esta altura de la carrera de ella estar esperando un momento! Me parece genial La despedida que necesitaba Por supuesto Maravillosa, vamos ¡Qué linda! Mirá, peina de impecable Bueno, no vamos a hablar de sus cuidados Porque ella da lecciones de esto Obvio, ¿no? Ella es la que dice cómo hay que ir, cómo hay que estar Me parece su agenda que no para Bueno, eso me parece muy saludable Su vida social es muy rica Ella tiene más compromisos sociales en una semana De la que yo tuve en los últimos cinco años Bueno, sí, bueno Yo soy un vago también Pero bueno, ella la verdad que no para un segundo ¿Qué significa Mirta en Uruguay? Porque siempre hablamos de Mirta Pero Mirta le gran Grosso, groso Acompañada del almuerzo de todas las familias Y sí, claro, obviamente Bueno, y vuelve a la noche Mirta de noche ¿Ah, sí? Mirta de noche Qué genial Mirta de noche Juana al mediodía Ya vamos a ver un detalle muy interesante De lo que tiene que ver con la conexión Que tiene esta familia Porque Mirta y Juana Tenían un color similar Y no se habían puesto de acuerdo Mirá Y se sorprendieron en el momento de encontrarse Véanlo, por favor Miren, acá está Llegaba Juana Llegó un scooter, ¿no? Juana, una moto chiquita Se bajó de una camioneta tremendísima Y ahí está Juana Ay, qué lindo Más performática ¿Es un bordado o es un pintado? Es pintado Sublimado Es de Natalia Antolín Qué lindo que es Me gusta Me encanta lo que te he puesto También de rosa Muy bien Muy bien Me gusta De rosa rococo, querida Sí Me encanta Qué divertido Bueno, me gusta que estén las dos juntas Te gusta Y que la gente las está esperando las dos ahora ya Y sí, claro Bueno Obvio Bueno, ahí está Ahí hay un detalle Que el pañuelo de Mirta Tenía como unos vivos Unos detalles En la misma gama de colores Que los detalles de la ropa de Juana Mirá No No, muy genial Mirá, me gusta mucho cómo se viste Juana También Me gusta mucho Juana En general Su cabeza, cómo piensa, cómo habla Así llegó Juana Bien Tranquila Se bajó de la chata De una nave nodriza Sí, se bajó de la chata Claro Tranquila Con todo su séquito Viste Viene el séquito Viene el peinador El vestuarista El que le lleva el caniche El que le lleva el bolso El que le lleva el bolso El que le lleva el bolso Ay, trabajó sola Claro, viste que hay gente Sí, hay gente El que le lleva el bolso El que le lleva el bolso El que le lleva el bolso Y bajaron, claro Porque ese es un lugar Donde se depositan muchas cosas Encomiendas Pedidos Artículos de técnica Y hubo que mover todo Porque la camioneta de Juana Era una camioneta importante Así que estaba El momento en el que llegaba Y después subieron A la nave nodriza Eso sí Al piso Y ahí lo están esperando Los caballeros Estaban los caballeros Con Mirta En la cabecera Por supuesto Bien Y para Mirta Debe haber sido una sorpresa Porque ella no debe conocer Seguramente, ¿no? Arriba Sabés que no tengo el dato Pero es una obra muy reciente Y yo creo que no Imagino que no Que nunca la había Fue una